Hola amigos, bienvenidos a Musical Planet. Hoy vamos a hacer un vídeo destinado a los instrumentos de viento. Ya estaba deseando hacer un vídeo de instrumentos de viento. Yo toco friscorno y es lo mío. Entonces estaba deseando, no sabía con qué vídeo empezar y he pensado empezar con algo sencillo para que vayáis poco a poco conociendo este mundo del viento metal. Entonces había pensado primero en hacer un vídeo de cómo de que veáis la diferencia entre un instrumento que tiene pistones y otro que tiene válvulas rotativas pero luego he pensado en hacer uno primero explicando el mecanismo del sistema o para qué se inventó los pistones y así podréis ver mejor la diferencia entre unos y otros. Aquí tenemos una trompeta, lo mismo puede ser para una tuba, para un trombón de pistones, para un bombardino, una trompa, cualquier instrumento que lleve válvulas rotativas, palas o pistones. Si un instrumento no tuviera pistones sería un instrumento natural. Antiguamente, bueno antiguamente todavía existen las cornetas, las trompetas naturales, cornetas naturales, trompas naturales, tenían una afinación porque sonaban conforme el recorrido que tenía, la distancia de tubería que tenía y sólo se podía variar de nota cambiando la bocadura de la boquilla. Acordaros de las fanfarrias en las puertas de los de los de los castillos que vemos todos en las películas, pues sonaba dependiendo de la longitud que tenía la trompeta y nosotros sólo podíamos variar en notas naturales. A alguien se le ocurrió que si cambiábamos la longitud de distintas tuberías, variábamos el sonido. Imaginaros una persona que es muy alta, es una persona que es muy alta, los jugadores de baloncesto que tienen una voz mucho más grave porque su columna de aire, sus cuerdas vocales son mucho más grandes. Si una persona muy pequeña suena más agudo, pues en este caso es igual. Un instrumento que tiene contra más largo es el recorrido, más grave es. Entonces, si nos utilizamos de tubillos más pequeños y acortamos el recorrido del aire, lo hacemos de que suene más agudo o más grave, dependiendo, bueno, pues nos ayudaría a subir o a bajar dependiendo de la nota en la que estemos. Entonces, bueno, os lo explico. Un pistón es cilíndrico, como podéis ver aquí, con distintos agujeros. Entonces, cuando nosotros lo pulsamos, esos agujeros canalizan el aire o bien por este tubo o bien dejándolo pasar hacia adelante y continuando todo su recorrido. Voy a intentar explicarlo bien para que lo entendáis. Los pistones están unidos a la tubería principal del instrumento. Como podéis ver, por aquí pasa y si no tocamos ningún pistón, el aire continúa hacia adelante hasta que sale por la campana. Y ahí toca, pues en este caso, si es una trompeta en si bemol, pues tocaría en si bemol. Ya haremos otro vídeo explicando las distintas afinaciones de los instrumentos. Si fuera en do, pues al aire sonaría un do. Y cuando pulsamos, vuelvo a donde estaba, los pistones están unidos a la tubería principal y a la vez y a su vez a unos tubillos como estos, en este caso son bombas, pero que es un tubillo, otra bomba, que es otro tubillo, y otra bomba que hay aquí, que es otro tubillo. Y cuando pulsamos cada pistón, cambiamos el recorrido del aire hacia ese tubo. Cuando pisamos este, cambiamos el recorrido del aire hasta este tubo. Y cuando cambiamos este, hacia este. Los podemos combinar entre ellos para tocar las distintas notas. Cuando variamos la longitud del instrumento pasando por los tubillos, se varía el sonido del instrumento. También ayudado, claro, está por la variación de nuestra embocadura, ayudado por la embocadura cuando tocamos con la boquilla. Entonces, ese es el funcionamiento. También podéis tener claro, bueno, para que lo sepáis, que como podéis ver, cada tubo tiene una distancia. Entonces, cuando apretamos este pistón, variamos un tono completo, cuando pisamos este, variamos medio tono de la nota musical, y cuando pisamos este, variamos tono y medio la nota musical que estemos dando. Lo de los tonos lo podremos dejar más adelante. Hay gente que es músico y lo tiene claro, y otra gente, pues que simplemente, pues por curiosidad para que lo sepáis. Pero este es el funcionamiento de los pistones. Antiguamente, cuando los instrumentos eran naturales, pues se empezó a cambiar el recorrido de ellos. Por ejemplo, las trompas, las trompas se le cambiaba, porque a día de hoy las trompas naturales también se utilizan en sinfónicas y en composiciones antiguas que se sigue tocando igual o quieren seguir siendo fieles a ese sonido. Se cambiaba el recorrido del instrumento utilizando tonillos. ¿Los tonillos qué eran? Pues quitar este tubo, por ejemplo, en una trompa y poner un tubo con un recorrido distinto. Y así variaban el sonido del instrumento que estaban tocando. Entonces, creo, creo que os lo he explicado correctamente. Luego haremos otro vídeo explicándoos la diferencia entre los pistones y las válvulas rotativas, para que veáis que es más o menos igual. Pero bueno, lo que quería es que primero tuvierais claro el trabajo que hacen los pistones en un instrumento de viento y metal. Y espero que os haya ayudado. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, le dais me gusta, lo compartís, suscribís a nuestro canal de YouTube, nos seguís en nuestro canal en nuestra página de Facebook. Y nada, lo de siempre. Hasta la próxima. Chao.